¿Qué sabe nadie de ti, de mí? ¿A quién le importa si soy feliz? Si soy tu amiga, si soy tu amor Si noche y día contigo voy Cierra los ojos aunque dirán Y oye todo lo que hablarán Que aunque se honda a nuestro amor Defenderemos nuestra ilusión Amémonos, abriémonos el mundo Amémonos que la vida es un segundo ¿Qué es el sol que combina mi camino? Amémonos, abriémonos el mundo 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 Amémonos que la vida es un segundo Eres el sol que ilumina mi camino Mi motivo de vivir en lo que es en mi sentido Sabemos que te pisa con el viento Hazme una voz si te sientes lo que siento Hazme una voz si te sientes lo que es en mi sentido Hazme una voz si te sientes lo que es en mi sentido